La alondra es la nutria más grande del mundo, inconfundible por su gran tamaño. Es un animal ruidoso y puede emitir una variedad de sonidos o vocalizaciones. Tiene muy buena vista, lo que le ayuda a localizar sus presas. Es una especie social que vive en grupos familiares de 50 o más miembros. Es una especie monógama, con una gestación de alrededor de 70 días y puede tener hasta dos crías cada vez. Se alimenta de peces y son territoriales. La alondra es semiacuática y habita en diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, ríos, arroyos, bahías, pantanos, lagunas meándricas y lagunas tectónicas. La alondra, a nivel nacional e internacional, se encuentra categorizada como en peligro. Sus principales amenazas son la destrucción y degradación de su hábitat y la cacería, por considerar la competencia por alimento. En Bolivia, se identificaron tres áreas consideradas como bastiones o áreas de mucha importancia para la conservación de esta especie. Una de estas áreas es la cuenca del río Itenes, que se cree alberga una de las poblaciones más grandes de Londras en América del Sur. En esta cuenca, las Londras habitan principalmente los ríos Itenes, Paraguá, Verde, San Martín, Negro y San Simón, entre los más importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!